Estudiantes de las diversas sedes regionales de la Universidad de Costa Rica participaron el pasado 4 de junio en la marcha hacia la Asamblea Legislativa, organizada por la Federación de Estudiantes de la UCR, con el fin de defender un presupuesto justo. Para el 2015 nosotros no alcanzamos el 1.5 que está pactado, sino que logramos llegar apenas al 1.38. Ese 1.38 nosotros logramos dejar de percibir para este año, donde debemos llegar al 1.5, alrededor de 36 mil millones. Eso quiere decir que nosotros estamos perdiendo un presupuesto del presupuesto del UNED de este año. Docentes y administrativos de sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional marcharon juntos desde el campus universitario en San Pedro de Montes de Oca, en contra de posibles recortes al presupuesto que requieren las universidades públicas. No se ha venido cumpliendo lo que firmaron los rectores con el gobierno, no sea como CONARE, ¿verdad? Esto es sumamente delicado porque significa que cada año que se va reduciendo el presupuesto afecta las labores sustantivas de la institución. Eso significa reducir en términos de programas, de proyectos, contrataciones, de recursos humanos. Las consecuencias de posibles recortes al Fondo Especial para la Educación Superior FES van desde la reducción de cupos de admisión, falta de inversión en infraestructura y nuevas carreras, entre otras.